¡Ah, Joel! ¿Por qué tenía que venir tu ex a lograrnos el momento? No sé, vino a desearnos lo mejor, pues, ¿no? Ay, por favor, no seas iluso, ¿ya? Se notaba que le ardía a vernos así. Claro, quería hacerse la superadita, pues, la que no le importa. Es la típica de las ex. Mira, única, entiéndela, pues. La muchacha aún no puede superar lo nuestro, pues, ¿no? No puedo olvidarme. ¿Entiende? ¿Comprende? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Ya te olvidaste de ella por completo? Sí, claro, claro. Ya lo pasado, pasado, ya. ¿Seguro? Segurísimo. Ay, no sé, Joel. Estoy muy insegura. Tengo miedo, pues. ¿Miedo qué? Que me hagas daño. Como todos los anteriores. Oye, oye, no soy como los anteriores, pues, ¿ya? Ah, sí, que me lo asegura. Yo te lo aseguro. Verónica, yo no te voy a hacer daño. Joel, las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Además, tú y yo no somos nada. Entonces hay que... Hay que hacerlo, pero... ¿Cómo dices? Verónica, te... Tú... Yo. ¿Quieres estar conmigo? Papi, voy a ver la novela, no me interro... Ay, está subiendo, malcriada. Silencio, por favor, silencio. Ay. Gracias. Ay, Charo, Charo. Yo no entiendo cómo dejaste que Joel se vaya con esa poraquida. Ay, no se preocupe, señora Nelly. Ya me va a escuchar apenas vuelva. Sí, claro. Tú hablas mucho, pero no solucionas nada, hija. ¿Qué? Pues... Sí que te pasaste de la raya, hijo. Despídate a mi hijita porque tenemos que hablar muy seriamente. Lo siento, mamá. Pero Verónica no es mi amiga. ¿Familia? Les presento a mi enamorada. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al cuerpo hay sitio. Verónica. Sí, ya somos enamorados, ¿ah, mis? Ay, no me felicitas. Ahora vamos a hacer cuñizos. Joel, no estamos para bromas. Mamá, no es una broma. Verónica y yo estamos felices. Es tu culpa, Charo. Ahora resulta que yo tengo la culpa. Me va a disculpar, señora Nelly, pero no es suyo humor. Claro que es tu culpa. Por no enseñarle a tu hijo qué diferencia hay entre una buena chica y una... Sac la mano. Una loca como esta. ¡Mujer! Tú sí te alegras, ¿no, a mí? Si no fuera mi hermano. Ay, mira. Gracias a ti ya encontré el verdadero amor. Tú me dijiste que en vez de perder el tiempo con chicos guapos y ricos, mejor me fijé en un regularcito nomás. ¿Y qué importa que no tenga plata, pues? Ya, ya, ya. Tampoco maletez, espé. Tampoco, suave, suave. Ah, caramba. Así que a ti te tengo que agradecerte. ¡Cállate! Al menos deberían agradecerle que ya no estoy detrás de Fernanda, ¿ya? Bueno, en realidad eso nunca nos preocupó. Porque eso era un imposible, Joel. Claro, la Fernanda nunca te iba a hacer caso. Qué poca fe me tenía. ¡Ay, yo sí me alegro, Joelcito! ¡Vengan los dos para darles un abrazo! ¡Muy bien, muy bien! ¡No te amo! ¡Vamos a acelerar! ¡Eso sí, te advierto! ¡Casarse con mujer bonita! ¡Tiene sus vemos, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, abu, pero ¿quién está pensando en casarse? No te adelantes, pese abuelo, tampoco. No, Gilberto, por Dios. Son unos niños. ¡Les estoy advirtiendo nomás! Porque esta chica está bien bonita. Y al igual que mi Nelly, la más bella flor que ha dado a esta tierra. Enamorarte de una mujer así, te trae muchos sufrimientos. Oye, oye, viejo verde, ¿qué te pasa? ¿Qué tengo que ver yo con la lo que está? Porque esta chica está bien bonita, pues te digo. Mírala, su pelito azabache. Además, mira, tiene todo en su sitio. Tío, bien bonita, bien hermosa, que estás de felicito. Ya, su abuelo. Oye, tío, ¿qué pasa? Venga acá, Pedro, a tu corretivo. Venga, vamos, vamos, vamos. No quiero quedarme con un... ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya te has dicho! ¡Vamos, ya te has dicho que vamos! Bueno, familia, si me permiten, me voy con mi señorita enamorada a mi cuarto. No, Julio. No. Mejor me voy afuera. 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 ¡Gracias!